Tú te lo comes así con piel, ¿eh, Gloria? Sí, como los monos. Yo se los saco. Mira, yo voy poco a poco, Gloria. Son técnicas. Sí. No, claro, bueno. No, no es que yo sea mujer de plátano, ¿eh? Pues mira, ya somos dos. Aquí la única mujer de plátano es la que no se lo está comiendo. Oye, esto es tan evidente, de los 80, ¿verdad? Esto es tan del molino. Pues nada, ¿eh? Aquí estamos, esperando el sucello, los pajarracos. Cogiendo potasio un poquito. Cogiendo potasio. Yo ahora me trabajo la mascarilla y como, ¿eh, cariño? Pues venga, ya podemos portar, ¿eh? Tenemos dos diplomas. ¡Sombre, cariño! Ven que tenemos dos premios para ti. Dos premios. Venga, que nos sobran. ¿Estás contento? Molt, molt content, molt content, clar. ¿Què has de decir unas palabras a la cámara? Que estic molt content. Des del març, que estic esperant això, ¿eh? Des del març, escoltar. Bueno, lo bueno se hace esperar. Cuéntanos. Y dos, ¿eh? Porque uno es de l'Albert Pasqual, que no ha pogut venir. No ha pogut, no ha pogut. Y ahora agafo yo, que somos de la misma compañía. Y bueno, y el mío, el mío, el mío. Muy bien. Este es uno. A ver, ¿cuál será? A ver, ¿cuál será? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué nervios! A ver, no, claro que sí. Que a lo mejor es sorpresa. No, no, a ver, sí. ¡Ay, mira, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Están puestos la gente bien, ¿eh, cariño? ¡Mira cuáns autógrafos! Cariño, que todo es repartir. ¡Qué bien! ¡Pobrecito! ¡Mala, estima! ¡Cosita! Pero ya, dentro de unos años ya serás prota, ¿no te preocupes? ¡Claro! ¡No pasa nada! Poc a poco, todos se han atrapado, ¿eh? Y aquel lo entregues aquí. ¡Ay, el del compañero será de prota! ¡Ay, el compañero que será de prota! Bueno, asegura tant, asegura tant, asegura tant. ¡No, es como los que recogen, ¿no? Los premios de vals. A ver, que es una cartolina, ¿eh? Sí, es una cartolineta. Si li donas oberta diré, bueno... Aquesta, no, encara no tenim la figureta, ¿eh? Pero l'any que ve, ya, veuràs que tindrem unes figuretas preciosas. Ya, no, 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 no tienes... ¡Claro, porque no recibes muchos, tú, ¿no, cariño? No está acostumbrado. No tiene claro, ¿no? Esto luego saldrá en redes. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, quins nerviosos! ¡A verá! ¡Mol de! ¡Oh, el vestuario, el vestuario! ¡Molt bé! Pues mira, mira quina pena que no hagi vingut, perquè teníem aquí un vestuario precioso. I, Déu, ho estem fent, això, a la sala Bequet. Estem fent els ocells, vull dir, clar. Que si algú vol venir a veure l'espectacle, estem ara programats, o sigui... Molt bé. Ideal, ideal. Molt bé. Fins a quin dia, cariño? 10 de gener. 10 de gener. Pues teniu temps, encara. No us ho perdeu. Esto antes de que se acabe. Eso sí. Eso también es veritat. Venga, cariño, pues ya está, ¿eh? Ya está, ya tienes dos premios. ¡Hala! ¡Hala, adiós, cariño, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Madre mía! Es maco que no hay, pero... Es molt maco. Pero no arriba... De repartiment. Pero está muy bé. Está muy bé. Está muy bé. Mira que se ha ido de verdad, ¿eh? ¡Oye! ¡Ven pa' aquí! ¡Ahora nos vemos fuera de plano! ¡Vamos a hacer un café, coño! ¡Venga! ¡Vamos a hacer un café, coño! 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 ¡Vamos a hacer un café, coño!